Hola a todos, buenas tardes, ahora sí, hoy siguiendo con los talleres para mejorar los registros con la excusa de la gran biobúsqueda del sur, lo tenemos a Patricio Knight que nos va a hablar sobre reptiles, Patricio es licenciado en biología con orientación en paleontología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata, trabaja como curador en la colección de paleobotánica del Museo de la Plata, también es docente en la Cátedra de Zoología Vertebrados de la misma facultad y se dedica a divulgación científica que bueno, ya les va a comentar, así que Patricio, cuando tengas ganas. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por pasarse por acá, y sí, más o menos ese es mi perfil, me estuve volcando un poquito más, o sea, desde siempre, pero me estuve dando cuenta de quizás, me volqué más hacia la divulgación científica estos últimos años y medio, sí, más o menos que arrancó la cuarentena. Y bueno, ¿qué tal Michelle, cómo estás? Y me parece súper interesante, digamos, este tema de la gran biobúsqueda, es muy interesante todo el mundo de Innaturalis, Argentina, pero me parece muy interesante esto de encontrar, más allá de que ya vale la pena salir al campo a documentar todo lo que es la fauna, la flora, la funga, me parece que está bueno también generar eventos para, digamos, como envalentonar a la gente, que no es del palo, digamos, de la biología, sino que son simplemente gente que le gusta la naturaleza a salir a documentar. Y vamos a empezar entonces a compartir la pantalla. Dígame si se ve bien, aunque acá me cambió. Sí, se ve perfecto, buenísimo. Y la idea, o sea, la idea que me plantearon para hacer esta charlita es dar algunas pautas de qué es lo que buscamos cuando tratamos de identificar algún organismo, en este caso los reptiles, qué tipo de fotos son las que más favorecen a una buena identificación, en los diferentes grupos de lo que llamamos comúnmente como reptiles. Y primero, como para arrancar con esta idea de Innatuberalice de Argentina, vamos a hablar de un pequeño proyecto que creé hace un tiempo, que se llama Serpientes de Argentina, en Argentina, en el cual uno, bueno, teniendo el usuario, uno puede sumarse al proyecto como para ver los datos que ahí se van cargando, que la carga de estos datos es muy simple. Básicamente, si uno sube una observación a la plataforma, se clasifica a eso como una serpiente, y está marcada como que está dentro del territorio argentino, va directamente, automáticamente, al proyecto. No es necesario prácticamente hacer nada más. Y me parece interesante porque podemos ir viendo cómo se ve acá. ¿El butelo del mouse se ve, no? Sí, sí. Ah, buenísimo. Se ve la cantidad de observaciones, la cantidad de especies, entonces uno puede ir analizando, bueno, qué porcentaje de las especies están documentadas, bueno, identificadores y observadores. Entonces, está bueno como para dar un marco a lo que son las serpientes de Argentina. Y esto lo hice principalmente porque desde hace un tiempo estoy desarrollando una guía de serpientes de la República Argentina, la cual se puede ver online en la página que puse acá, serpientesar.com. Obviamente, es totalmente gratuito, libre, no tiene ningún tipo de restricción. Esta es básicamente la portada de la página, en la cual, bueno, cada uno de estos cubos que se ven acá, uno puede entrar y tiene, bueno, algunos datos generales sobre las serpientes. Y después sí arrancan sistemáticamente las diferentes familias de serpientes donde hay una descripción, cuya descripción yo traté de hacerla como un... Ni totalmente de divulgación bien básica, ni totalmente académica, sino tratando de hacer un encuentro entre las dos cuestiones. Por lo cual, una persona no formada en biología le es de utilidad, y una persona también formada que busca información sobre ciertas especies, también se va a sentir, digamos, de una manera como, no sé, con una información, digamos, de un tenor interesante. Yo notaba desde chico que voy juntando libros y guías de animales, y una cosa que desde chico siempre me chocaba era que la cantidad de información de las guías de serpientes era poca la información. Es como que yo necesitaba más, yo necesitaba más datos. Y yo sé que las guías, obviamente, requieren un espacio más chico para que sea más manejable, pero bueno, yo necesitaba más. Y esto es un poco una respuesta a eso, ¿no? ¿Y por qué hice esta guía? Bueno, primero porque nació como una inquietud propia, eran básicamente anotaciones que yo iba bajando de diferentes fuentes, libros, papers, guías, cualquier tipo de información, digamos, que esté sustentada en la bibliografía. Yo la iba como bajando, la iba armando, pero eran anotaciones para mí, para, digamos, para tener una fuente básica de datos que yo iba actualizando y tenerla a mano siempre, ¿no? No tener que buscar las diferentes fuentes, sino tenerlo todo comprendiado. Bueno, eso en principio era para mí. La idea era tener un acceso de celular, entonces tenerlo siempre a mano. Bueno, y después dije, bueno, pero esa información, si me sirve a mí, le puede servir a otra persona, y no me costaba más que, bueno, los pesos que me cuesta mantener el dominio y toda esa cuestión. Pensé que era un buen gesto, una buena idea publicarlo, ¿sí? De una manera virtual, aunque la idea es hacerlo en papel, que está ahí flotando todavía. Y bueno, y creé la página de la guía, y está bueno, tengo buena respuesta de la gente. Si bien tengo que hacer la aclaración, tengo la guía como frenada hace varios meses, desde el principio de año más o menos, que no me puedo sentar a escribir para la guía, porque la guía está incompleta, todavía no está terminada. Porque tengo un problema en los brazos que no me permite estar con el mouse y el teclado. O sea, hay una cuestión de los tendones que no lo puedo manejar y no puedo estar en la computadora, y por eso lo tengo como detenido. Pero... Sí, parece que se ha trabado. No sé, no me figura que tenga problema en la conexión. A ver si lo rescatamos a Pato, a ver qué es lo que está pasando. Ya volvemos. Ya volvemos. Sí, evidentemente se ha caído. Ahí voy a ver si logra reconectarse. En un momentito volvemos. Disculpen. Bueno, no sé dónde me quedé. Eso es lo que no sé. Estabas comentando cómo era que habías armado tu guía. Ah, bien. Bueno, la cuestión es que yo quería compendiar toda esta información de las diferentes especies, y yo las iba juntando en la información en un archivo propio, y en un momento me di cuenta que tenía potencial para que sea interesante para la gente que le gusten las villas y quieran saber un poco más de estos animalitos. Y básicamente decidí hacer una página, después de pensarlo un poco. Conseguí un dominio, un hosting, subí toda la información, voy subiendo de apobito a medida que voy armando, y bueno, y salió hace más o menos dos años que está, no, menos, menos, que está online, y de a poquito a medida que yo voy escribiendo, voy subiendo la información a la guía. Ahora, no sé si yo llegué a contar esto mientras estaba conectado, pero bueno, yo tengo un problema ahora desde hace un año en los brazos que no me permite estar en la computadora. No puedo tener la mano en el móvil, entonces la página está detenida casi porque no estoy pudiendo investigar ni sentarme a escribir. Pero bueno, la esperanza es que dentro de poquito pueda mejorar la cuestión. Pero bueno, es importante esta cuestión de la divulgación científica por medio de este tipo de publicaciones, porque son nexos muy importantes entre el público, la gente no especializada, y la ciencia básica, que muchas veces esa ciencia básica se termina perdiendo, y no llega a la gente, que es uno de los puntos importantes. Pero, y me imagino que esto, quienes sean de acá, del palo de la biología, a uno siempre le dicen, no, ¿cómo te acordás tanto de memoria? Y uno tiene, sí, la memoria para abordar algunas cuestiones, pero bueno, uno de los motivos importantes por los cuales yo hice esta guía va por el lado ese, va por el lado de la memoria, es mucha información, muchos datos, muchas especies, y yo siempre recuerdo un poco el por qué hice la guía, o por qué empecé a hacerla, y me lo resume muy bien una parte de una película, una de las Indiana Jones, en la cual el padre de Indiana Jones, el profesor Henry Jones, le explicaba a Indiana, bueno, qué problemas podía cruzarse cuando vaya a buscar el santo Grial, y había unas trampas, y entonces Indiana le dice, bueno, pero ¿cómo son las trampas? Y él le dice que no se acuerda, que lo escribió en su diario, y Indiana le dice, ¿pero por qué no podés recordarlo? ¿Cómo no podés recordarlo? Y justamente lo escribí en mi diario para no tener que recordarlo, y muchas veces, o por lo menos en esta vez a mí me ocurre de que yo decidí hacer este compendio, esta rejunta de información, para no tener que forzarme a recordar muchas cosas, sino bueno, tener a mano una fuente de información, en la cual, bueno, yo puedo volver cuantas veces quieras de cualquier dispositivo, y entonces, bueno, así nació un poco la guía. Bien. Reptiles. ¿Qué son los reptiles? ¿Quiénes son? ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Pato no se volvió a compartir la presentación. Ah, a ver. Mirá. Vamos a poner entonces de vuelta. Ah, mirá, me dice que sí que no está compartido. Bien. Pantalla, ahí está, compartir. ¿Ahora? Perfecto. Bien, buenísimo. Bien. ¿Quiénes son los reptiles, entonces? Acá, yo lo puse entre comillas, porque, si bien para el común de la gente, la persona no formada en biología, reptiles es un conjunto de animales con unos límites claros, digamos, no es tan así, digamos, cuando uno se mete en cuestiones más académicas. Nosotros, como término coloquial, reptiles, como nosotros lo pongo entre comillas, ¿qué incluimos? Incluimos a lagartos y otros bichitos afines, cuyas relaciones muchas veces están discutidas, las serpientes por otro lado, las tortugas, y los crocodiles. Los crocodiles son los cocodrilos, los caimanes, los gaviales, ese tipo de bichitos, pero vamos a charlar un poquito. Pero básicamente, como para que vea por qué pongo reptiles entre comillas, es por esta cuestión. Nosotros llamaríamos reptiles a, por ejemplo, acá tenemos a las serpientes, acá tenemos lagartos y algunos bichitos afines, tenemos a las tortugas, tenemos a los crocodilia, pero también acá están las aves. Las aves, en realidad, están mucho más relacionadas con los crocodilia, que con el resto de los reptiles, en un grupo que se llama arcosauria. Y nosotros en biología trabajamos principalmente con lo que llamamos grupos naturales. Un grupo natural es un grupo que incluye a su ancestro más reciente y a todos sus descendientes. Si no incluye a todos sus descendientes, no es un grupo natural. Por ende, yo sí tomo este nodo, acá donde dice diápsida, y veo todo lo que incluye. Incluye serpientes, lagartos, tortugas, crocodilia, pero también incluye a las aves. Entonces, podemos hacer dos cuestiones. O llamamos reptiles a todos estos bichitos, reptiles incluyendo a las aves, entonces le damos fuerza, digamos, al término reptiles como tal, incluyendo a las aves. O lo llamamos reptiles, entre comillas, si sacamos a las aves de ahí. Hay otros nombres como para llamar a todo este grupo junto a las aves, a veces se lo llama clado reptilia, acá se lo pone como diápsida, también se lo puede encontrar como sauropsida, pero bueno, no importa. Esto es para que veamos qué incluyen estos reptiles. Entonces nosotros vamos a hablar de los reptiles, entre comillas, porque estamos sacando a las aves. Vamos a empezar viendo a las tortugas. Reconocer una tortuga, obviamente, salvo casos muy particulares, el gato está como loco, no se le pasa. Salvo ciertos grupos de tortugas que no tenemos en Argentina, las tortugas son organismos muy fáciles de identificar como tales. Saber que es una tortuga no es muy complicado, con ver este caparazón, con un espaldar, un peto, completamente osificados, patas de diferentes formas, dependiendo de su hábito. Bueno, la carencia de dientes también es un dato interesante de las tortugas actuales. Entonces identificar una tortuga como tal no va a generar grandes problemas, por lo menos en Argentina. Y hay dos grandes grupos, nosotros agrupamos en dos grandes grupos, una que se llama criptodiras y otra que se llama pleurodiras. Ahora, ¿cómo las reconozco estos dos grupos? Por un lado, vamos a hablar de las criptodiras. Las criptodiras son tortugas que pueden ser terrestres, de agua dulce o marinas. Pueden tener los tres tipos de hábitos. Importante a nivel anatómico esto que se ve en esta ilustración, en la cual se ve que el cuello, fíjense que esta es la columna vertebral, el cuello lo meten dentro del caparazón en forma de S, una S sagital, o sea, en posición vertical. Fíjense que la columna vertebral forma como esta S, o en realidad visto esta forma es una Z o un 2, que vamos a ver que es distinto a lo que vemos en el otro grupo. Después hay otros caracteres más, hay caracteres craneanos, de cómo craneanos y musculares, que tienen que ver en cómo pasa un músculo por encima de la cápsula óptica, es la cápsula donde está el oído. Hay caracteres de la cintura pélvica también, otros caracteres mucho más variados, pero bueno, lo quiero dejar en cuestiones simples y más visibles. Y acá incluimos entonces a cualquier tortuga terrestre, las típicas tortugas de jardín que se ven comúnmente en las casas, hay algunas tortugas de agua dulce también, como la tortuga tigre o la tortuga pintada, son de este grupo, y también todas las tortugas marinas pertenecen a este grupo. Entonces tenemos un abanico importante en cuanto a hábitos y ambientes que viven las tortugas que llamamos criptodiras. Con esta cuestión, recuerden siempre la tortuga de tierra, cómo meten la cabeza, como si fuese el cuello se le hace un acordeón, bueno, adentro de ese cuello, adentro de ese caparazón, el cuello entonces queda en esa forma de esa, recordémoslo, que va en posición vertical. Bueno, esto es una tortuga de tierra, de las típicas de jardín. Y las pleurodiras son únicamente de agua dulce, y están adaptadas para eso. Fíjense que retraen el cuello lateralmente, fíjense la posición en la que queda, esta es una tortuga de este grupo, en la cual guardan el cuello en una posición lateral, entonces le queda todo un flanco del cuello y de la cabeza que miran hacia afuera. Algunas tienen ciertas espinas en esta zona del cuello, que bueno, serían como defensivas. Y todas estas tortugas tienen una anatomía que indican esta cuestión de ser acuáticas, porque vemos que tienen caparazones más hidrodinámicos, tienen las patas principalmente las posteriores con membrana interdigital para generar una paleta, para nada, tipo un remo. Y también hay caracteres craneanos, musculares y de cintura pélvica que ayudan a reconocerlas como tal. O sea, si encontramos un caparazón completo o parcialmente completo, uno puede también identificar a qué gran grupo pertenece esa tortuga. Bien. ¿Y qué buscamos en las fotos de las tortugas? Yo no soy especialista en tortugas, ni mucho menos, no me considero especialista en nada, pero bueno, lo que se busca, digamos, como para reconocer bien las tortugas, si bien no son muchísimas las especies, siempre conviene sacar las fotos que sean más reconocibles. Importante, obviamente, estas cuestiones siempre van de la mano de no manipular los bichos, no interferir con los animales. Siempre una foto general del animal siempre va bien. Es la foto importante, como la foto de portada que tenemos del animalito, siempre una foto general en la cual se vea el cuerpo, la cabeza, por ejemplo, este tipo de foto en la cual se ve de forma medio oblicua el animal en gran parte de su anatomía. Una foto de frente, está muy bien. Y importante, una foto dorsal siempre que nosotros no molestemos al animal o no intervengamos lo más dorsal posible que se pueda, porque estas placas que se ven acá, que son las escamas que crecen sobre el hueso que forma el caparazón que se llaman osteodermos, esos osteodermos arriba tienen estas escamas, y cada una tienen nombres según la posición, y varían forma y número dependiendo de la especie. Entonces, siempre es bueno tener un buen paneo del número y la forma de las placas y las escamas. Lo mismo es para el vientre. Ahora, la foto del vientre del bicho la podríamos hacer solo si encontramos, por ejemplo, un animal muerto, alguna parte del esqueleto, si hay un animal vivo, no hay que agarrarlo, no hay que darlo vuelta, no hay que manipularlo, siempre recomendamos eso, no intervenir con lo que estamos fotografiando. Salvo que sea un cadáver, un esqueleto, salvo esas cuestiones, no interferir con la vida del animal. Bien, y además lo que tiene de bueno las tortugas, que si bien la fama de ser súper lentas es un poco irreal, porque hay tortugas que son muy rápidas, son bichos que pueden ser relativamente fáciles de fotografiar, además de lo inofensivas que son. Bien, esas son las tortugas. Vamos a pasar a un grupo muy grande que se llama Lepidosauria. En Lepidosauria nosotros tenemos incluidos a todos los lagartos y bichitos afines y las serpientes. Acá también dentro de Lepidosauria hay dos grandes grupos, hay un grupo muy pequeño que son los rincocéfalos que son los lagartos de Nueva Zelanda por un lado con unas características bastante primitivas y después tenemos a todo el resto de los bichos están dentro de un orden que se llama escuamata o escamados como se les llama donde están todos los lagartos y afines y las serpientes. Vamos a arrancar con los lagartos. Reconocer un lagarto a veces es fácil y a veces no es tan fácil. ¿Y por qué va esto? Porque en cuanto al desarrollo de los miembros vamos a tener que como en el caso que vimos acá en la foto si bien las patas bueno justo en la foto no se ven como en el caso del lagarto vero los cuatro miembros pueden estar bien desarrollados que es la mayoría la mayoría de los lagartos tienen los cuatro miembros bien desarrollados miembros locomotores con los cuales se mueven pero hay otros bichitos que tienen los miembros reducidos en diferentes grados hay un común a lo largo de toda la biodiversidad de lagartos hay un degradé digamos de desarrollo de los miembros o directamente pueden estar ausentes esos miembros entonces si a un lagarto yo le saco las patas y no soy una persona conocedora o que haya estudiado sobre estos bichos a un lagarto sin patas a una serpiente y ahí hay una gran posibilidad de confundirse de no llegar a una identificación clara entonces por eso hay que ir como haciéndose el ojo de darse cuenta qué otras características además del desarrollo de las patas puedo tomar como para identificar bueno si esto es un lagarto o si esto es una serpiente un dato importante aunque hay algunas excepciones es la autotomía caudal la autotomía significa la capacidad de un lagarto una lagartija en este caso que tiene capacidad o la facultad de cortar su cola como muchos sabrán cortar su cola en modo defensivo si se siente perseguido y uno por ejemplo toma una lagartija de la cola muy posiblemente corte la cola y uno se quede con la cola moviéndose y el animal escapa con el resto de su cuerpo intacto entonces es un dato que puede también ayudar a reconocer si vemos que un animalito pongámosle un animalito que tiene los miembros reducidos o casi ausentes no tiene o lefata un pedazo de la cola y es lo más probable que sea un lagarto sin patas son bichitos que están prácticamente en todos los ambientes obviamente eliminamos de la ecuación los ambientes extremadamente fríos todo lo que es extremo sur y extremo norte pero están prácticamente todos los ambientes en su mayoría son terrestres pero también hay muchas especies arborícolas con una gran especialización en la vida arborícola este por ejemplo es un animalito que podemos encontrar muy comúnmente en todo lo que es el centro y norte del país son del género fiodes y nosotros vemos esto y para el ojo no entrenado esto es una serpiente y de hecho a estos animalitos se les dice viboritas de cristal adelante no tiene miembros y los miembros posteriores los tienen extremadamente reducidos a unas pequeñas aletillas que son estas que se ven acá entonces uno ve este tipo animalito y al ojo no entrenado es una serpiente entonces uno puede ir haciéndose el ojo si uno mira si uno tiene el ojo un poco entrenado al ver serpientes y legartos uno ve y tiene una linda cara de lagartija no tiene cara de serpiente pero bueno eso se va haciendo con la observación pero bueno uno ve que estos bichitos tienen los restos de miembros posteriores muchas veces uno ve que le falta la cola por eso se dice viborita de cristal porque las serpientes no pierden la cola y esto parece una serpiente y si uno por ejemplo la toma de la cola la corta entonces por eso viborita de cristal entonces bueno nos podemos confundir con esto y también podemos confundir este tipo de bichitos que son lo que se llaman como enfisbenas que son animaditos que las relaciones suelen suelen variar de acuerdo al autor de acuerdo a los laburos que se van haciendo a veces se los ubica bien aparte de los lagartos más cercanos a las serpientes hoy por hoy se los agrupa cercanamente con algunas familias de lagartos estas enfisbenas tienen los miembros completamente reducidos o sea no vamos a ver relictos de miembros ni adelante ni atrás las especies argentinas hay una o dos especies mexicanas que tienen los miembros delanteros bien desarrollados y los posteriores no pero bueno no importa en Argentina todos estos bichitos tienen los miembros totalmente ausentes no los vemos y los reconocemos bastante fácil porque tienen estas escamas cuadraditas que son cuadrangulares formando anillos alrededor de todo el cuerpo son cuadraditas y forman verticilos o anillos alrededor del cuerpo con un cráneo bastante sólido porque son excavadoras y tienen una cola muy cortita son bastante fáciles de reconocer una vez que uno se hace el ojo se reconoce bastante fácil ¿Qué buscamos en la foto con los lagartos? por lo general siempre una foto lateral completamente lateral siempre es buena no son fáciles de obtener porque si estamos hablando de una lagartija que viva en digamos terrestre que viva sobre la superficie llegar a ese ángulo es complicado pero si suele resultar mucho más fácil una foto completamente lateral en animales arborícolas o que vivan sobre rocas ahí tenemos una facilidad más porque está más a nuestra altura entonces podemos enfocar esa mirada lateral ¿en la cual qué vemos? bueno vemos la coloración el patrón general del cuerpo más que nada de los flancos pero también nos va a permitir ver parte del vientre que muchas veces hay bichitos que tienen escamas distintas en el vientre respecto al dorso y al flanco entonces esa vista nos ayudaría a observar esas diferencias esa diferencia yo digo por ejemplo ocurre en este tipo de bichitos son de la familia que se llama Teide que tienen las escamas ventrales cuadrangulares bien distintas a las escamas granulares que son como puntitos que están en el flanco y el dorso de estos bichitos entonces una mirada lateral de esta lagartija nos indicaría muy bien esa diferencia nos ayuda mucho una foto dorsal o casi dorsal donde vamos a ver bien el patrón de coloración del animal tanto del dorso de la cabeza como del dorso y los flancos del cuerpo porque muchas veces el patrón de coloración depende de cómo vaya variando nos indican una especie o la otra por ejemplo en este caso generoteius hay un par de especies que se diferencian por el número de estas manchas negras que van ocurriendo en la parte dorsal entonces bueno este tipo de vista además de siempre estoy hablando de que la primera foto siempre es la foto general sí que puede ser tranquilamente esta siempre una foto del animal completo es fundamental pero bueno esta mirada dorsal o dorso lateral siempre es buena siempre es interesante y si es posible si uno tiene la capacidad de llegar más cerca al animal o tiene un muy buen zoom sacar una foto de detalle de la cabeza tanto de la zona lateral y si se puede también de la zona dorsal porque por ejemplo un dato importante en el género tropidurus para algunas especies en particular es la presencia de estas escamas pretimpánicas en forma de como de flecos entonces bueno y además la coloración algunas escamas infraorbitales que también son características las labiales bueno hay diferentes patrones para diferentes grupos siempre que hablemos de tipos de fotos para sacar siempre hablamos de cuestiones ideales siempre hablamos de bueno tengo una cámara en la cual yo puedo hacer ciertas cuestiones que por ahí con un celular no hay celulares que son súper potentes pero bueno también la capacidad de uno bueno qué distancia segura tanto para uno mismo como para el animal puedo llegar sin interferir con la vida del animal sin estresarlo qué tan cerca puedo acercarme a un animal sin que huya porque en particular las lagartijas son bichos muy complicados de acercarse porque son extremadamente desconfiados entonces donde sienten que puede haber algún peligro suelen rajar enseguida así que nada eso como para como para aclarar este tema bien por otro lado las serpientes las serpientes tenemos esa cuestión digamos ahora que lo sabemos que hay lagartos sin patas o con miembros muy reducidos bueno saber reconocer de un lagarto sin patas que ya lo estuvimos viendo porque las serpientes tienen o los miembros extremadamente reducidos como puede pasar por ejemplo en una boa que las boas tienen pequeñas uñitas a los lados de la cloaca que son restos de miembros posteriores o completamente ausentes la gran mayoría tienen los miembros completamente ausentes y la vista general de la cabeza de la serpiente recordemos al lagarto casi sin patas que teníamos antes como bueno la cara de serpiente es distinta a la cara de un lagartijo o un lagarto un dato interesante puede ser que las serpientes no tienen párpados móviles entonces no vamos a verlos parpadear y la mayoría de los lagartos sí tienen párpados entonces bueno eso es un dato como para ir acercándose las serpientes también habitan prácticamente todos los ambientes sacamos de la ecuación los ambientes extremadamente fríos los hábitos son muy variados hay terrestres hay arborícolas hay acuáticas de agua dulce hay acuáticas marinas hay serpientes marinas que se mueven excelente en el agua y son muy torpes en tierra hay serpientes que son hipogeas o subterráneas así que viven en galerías las encontramos por lo general casualmente o haciendo pozos o levantando algún tronco levantando una piedra y un dato hay un montón de datos yo redujo un montón por cuestiones de de simplicidad un dato también para tener en cuenta una serpiente y diferenciarlo de los lagartos es que casi todas las serpientes tienen escamas ventrales agrandadas estas que se ven acá que van de lado a lado que se llaman gastrotegas hay un grupo de serpientes unas pequeñitas que ahora vamos a ver un par que no las tienen pero bueno la mayoría las serpientes más típicas las más conocidas tienen este tipo de escamas ventrales modificadas que están en el vientre y que ocupan son a lo ancho son largas y a lo ancho que van de lado a lado creo que alguna foto se ve aquí bueno esto por ejemplo esto es una serpiente que mucha gente confunde con a veces con una lombriz porque son muy pequeñitas son subterráneas tienen la cabeza redondeada y con un cuello totalmente inexistente o sea que es una continuación no hay una diferenciación de la cabeza notable y la cola también es muy parecida termina de forma redondeada aunque tiene una espinita que se ve digamos si uno la ve de cerca y estos entonces son bichitos subterráneos que uno se los encuentra casualmente por lo general cuando uno hace un pozo o levanta algún elemento del suelo a veces aparecen adentro de las casas estos bichitos están debajo están bajo tierra y a veces para salir al exterior encuentran algún huequito en la construcción entre ladrillos entre cerámica y aparecen en medio de una casa en una ciudad bueno son bichitos que están entonces en ciudades se pueden fotografiar estos animalitos totalmente inofensivos totalmente inofensivos también nos puedo encontrar con el otro extremo bichos gigantes como podemos ver acá una anaconda que pueden llegar a medir 8 metros 9 metros son de las más grandes entonces con las serpientes tenemos esta cuestión que quizá con los lagartos es menos amplia en las serpientes tenemos desde bichos gigantes lo cual es bueno para fotografiarlos siempre tenemos que tener obviamente una distancia prudencial con estos bichitos y una foto quizás más accesible porque siendo un animal grande uno lo puede fotografiar quizá con más facilidad pero también nos podemos cruzar con las serpientes con unas serpientes muy pequeñitas esta es la serpiente más pequeña que se conoce esta es una de un cuarto de dólar esta es la serpiente más pequeña que se conoce hasta el momento se llama tetragailostoma carlé que es una emparentada con esta que pusimos primero son de la familia leptotiflópide y son obviamente subterráneas difíciles de hallar y totalmente inofensivas pero bueno como para que veamos que en serpientes tenemos un un espectro muy amplio en cuanto a bichos fotografiables desde bichos gigantescos si vamos a la zona justamente de distribución a bichos que incluso son urbanos si y que son extremadamente pequeñitos si tenemos un degradé muy grande de tamaños que buscamos en las fotos de las serpientes a la hora de clasificar las serpientes bueno primero siempre arrancamos con una foto general en la cual veamos la estructura general de la la anatomía del bichito completo donde vamos a ver en una foto general que vemos bueno vemos el patrón completo de coloración digamos desde el ángulo que esté sacada la foto vamos a ver la cuánto tiene el cuello marcado o sea si la cabeza se diferencia bien del resto del cuerpo vamos a ver algo del patrón de las escamas si son si son lisas si son carenadas vamos a ver el largo de la cola que es un dato importante si que porcentaje del largo de la cola es en comparación con el cuerpo y después fotos importantes son fotos de este tipo fotos de la cabeza donde podamos ver enumerar las escamas por ejemplo supralabiales las infralabiales las temporales que son estas posteriores al ojo bueno todo el patrón de escamas lateral también nos sirve una foto más de arriba porque esta foto podemos ver las laterales y no podemos ver las superiores que también pueden ser importantes la forma de las escamas el tamaño relacionado unas con otras en este caso por ejemplo nos permite ver el diseño del patrón de coloración dorsal de la cabeza que en algunas especies es muy importante notar si bueno las líneas arrancan más atrás más adelante si son de este tono de este otro tono siempre son datos importantes a ver además de lo que llamamos la lepidosis que es el arreglo de escamas en la cabeza de estos ofidios por ejemplo esta es una foto de un profesional sin dudas pero fíjense como es interesante ver las suturas de las escamas para poder identificarlas cuáles son las prefrontales las frontales ir viéndolas sabiendo qué escama es cuál escama viendo el tamaño relativo entre ellas contándolas son todos datos que suman mucho cuando tenemos una zona donde hay varias especies que pueden confundirse por una simple foto así que bueno son datos que valen la pena dejar siempre marcados bien crocodilia obviamente por tamaño por los riesgos que conllevan encontrarse con un con un cocodrilo con un caimán con un gavial siempre van a ser fotos en las cuales hay una distancia prudencial suelen ser bichos bastante simples de fotografiar porque por lo general son animales que se asolean y están bastante tiempo quietos por lo cual permiten sacar fotos muy buenas incluso hay algunos bichos que están en algunas zonas del país donde se hace turismo turismo tipo ecológico uno puede acercarse incluso bastante a estos bichitos entonces las fotos que se suelen encontrar de estos animales suelen ser bastante buenas pero bueno como dijimos los crocodiles entonces incluyen a los cocodrilos a los caimanes y a los gaviales nosotros en Argentina solo tenemos caimanes que es una familia que se llama aligatorides tenemos dos especies que ahora vamos a chusmear gaviales son por ejemplo los que están en son unos bichitos con un hocico muy largo muchos dientes relativamente pequeños que están en el subcontinente indio y en archipiélago malayo y los cocodrilos en buena parte de zonas tropicales y subtropicales del mundo bien fíjense acá qué buscamos bueno obviamente foto general a mi gusto nunca tiene que faltar una foto general del animal en la cual además nosotros estamos mostrando parte del ambiente en el que vive que es un dato importante siempre y una foto importante para lo que es la fauna de caimanes en Argentina las cuales tenemos dos especies es una foto de la cabeza la foto de la cabeza es para una identificación bastante firme salvo algunos casos en los cuales quizá o algún juvenil o alguna foto medio complicada pero la foto de la cabeza es fundamental ¿por qué? porque estas dos especies se diferencian bastante bastante bien mirando la cabeza ¿qué vamos a ver? bueno este que tenemos acá la especie se llama caiman yacare es el yacare de hocico angosto o o yacare negro el cual tiene como dice su nombre común tiene un hocico mucho más angosto ¿sí? un poquito más largo en relación ¿sí? angosto y más larguito tiene un hocico compárenlo con este ¿sí? más angostito tienen en este no se nota mucho tendría que haber puesto otra foto pero tienen la gran mayoría se ve muy claramente estas manchas oscuras en la mandíbula ¿sí? se ven de forma bastante clara si bien este ejemplar justo que puse no tanto y esta cresta que está entre los ojos ¿sí? por delante y por encima de los ojos que es una cresta que se llama preocular o anterorbitaria es una cresta está desarrollada pero no está tan marcada como si la vemos en la otra especie que es caiman latirrostris fíjense que esa cresta es mucho más fuerte ¿sí? y mucho más marcada que incluso se marca más hacia la parte anterior ¿sí? pero esa esa cresta es mucho más fuerte más marcada que en caiman yacare este es el que llamamos yacare de hocico ancho si uno tendría que haber puesto también una foto de arriba para ver la comparación el hocico es mucho más ancho en comparación algo más corto que la otra especie y por lo general si bien algunos muestran unas manchas en la en la zona de la mandíbula tiende a ser bastante más homogéneo está la coloración de esta zona ¿sí? estas son las dos especies que tenemos entonces una foto general del bichito y una foto de la cabeza ya tenemos datos suficientes como para ir identificando las especies bueno tampoco es tan complicado porque son dos en toda la Argentina tenemos dos igual lo más probable y esto un dato viene viene bien a colación la mayoría de las fotos que vamos a encontrar de yacaré va a ser de yacaré docico angosto el docico ancho es un poco más raro más difícil de encontrar en teoría fue mucho más cazado por por cazadores furtivos por cuestiones de que la piel es más según esto lo he leído lo he leído por ahí la piel es mucho más fácil de quitar ¿sí? como para para venderlo entonces bueno sufrió una casa una presión de casa mucho mayor este bichito hay una cosa acá hay una foto de este mismo bicho del yacaré docico angosto y fíjense como las manchas se ven bien claramente bien ¿qué podemos que tenemos que tratar de evitar o corregir en las fotos digamos como para llegar a una identificación lo más correcta posible o para facilitarle la vida al futuro digamos identificador ¿sí? si uno entra a identificar bichitos por ejemplo borrosos como pasa acá como pasa acá o con mucha oscuridad como ocurre acá o sobreexpuestos con mucha luz como ocurre acá o también cuando se toma la contraluz y hay ciertos brillos ¿sí? en los cuales uno tiene que hacer mucho esfuerzo para reconocer si hay alguna línea si hay alguna mancha si bueno diferentes características puede dar bueno si vemos que estamos en alguna de estas situaciones y es posible porque muchas veces no es posible muchas veces tenemos el animal está o rajando o está lejos o está justo en una zona donde no podemos modificar nuestro ángulo o los parámetros de la foto hay veces que no se puede cambiar el parámetro y bueno una foto como esta es mejor que nada sí totalmente pero si podemos hacer el esfuerzo extra de encontrar la forma de modificar esto genial pero bueno tratar de a la hora de sacar las fotos tratar de evitar estas cuestiones al menos estar atentos si no se si no se puede cambiar bueno no queda otra y nos amoldamos porque también depende de la zona donde saquemos la foto quizás donde sacamos la foto no sé hay dos culebras y son bien diferentes entonces bueno la podemos identificar fácil porque la localidad es fundamental y ahora lo vamos a charlar y por la biodiversidad que uno conoce que hay en el lugar no queda otra pero la foto sigue no siendo la mejor bien y para redondear como para dar terminado de edad el marco a todo esto y no aburrir más relacionado con lo anterior estar bien atento a los ángulos recuerden todo lo que vinimos diciendo de diferentes grupos a los ángulos donde sacamos las fotos y a la luz no sacar fotos de otra luz que no esté sobreexpuesta que no esté a la sonda en la cual no podamos ver el patrón de coloración importante no intervenir con lo que estemos viendo ni manipular ejemplares no solo por la peligrosidad que algunos de esos ejemplares puedan tener como por ejemplo una serpiente o algunos lagartos incluso una mordida si bien los lagartos de Argentina no son venenosos una mordida de un lagarto vero por ejemplo no es una tontería porque también estamos estresando al animal y estamos básicamente modificando lo que debe ocurrir dejar libre la naturaleza que actúe como tal si se puede fotografiar o sea por ejemplo en la foto general que se vea el ambiente en el que está o sea si está en una charca si está en una zona arbolada si no sé si está en relación a algún otro algún otro bicho bueno todo eso que se pueda fotografiar dentro de la foto general buenísimo si queda algo que creen que valga la pena describir como alguna de las cosas que nombré no sé si alguna planta relacionada algún bichito relacionado algo sobre el clima también también puede ser son todos datos que se pueden describir se pueden describir abajo de la foto se describe si es posible obviamente en la mayoría de los casos creo que va a ser difícil pero si se puede usar una escala o sea decir bueno tú tirás un encendedor cerca o obviamente estamos hablando cerca no tiráselo encima del animal obviamente y depende que animal sea pero si es posible usar algo de escala o usar algo de la naturaleza como escala buenísimo y después otras cosas así más random que se me fueron ocurriendo al terminar localidad localidad es fundamental y es algo que nosotros siempre remarcamos a mí me llegan a whatsapp a instagram me llega gente que encuentra un bichito y me dice che esto que es y y uno siempre tiene que aclarar bueno ¿dónde lo encontraste? porque hay zonas donde uno puede confundirse con un montón de distintos bichitos entonces la localidad siempre es importante siempre siempre es importante ya sea para la gran biobúsqueda como estamos hablando ahora como para preguntarle a fulano o mengano qué bicho o qué planta es siempre la localidad es fundamental vista ventral ¿por qué agregué esto? porque la vista ventral como vimos para las tortugas que había una tortuga de vuelta bueno la vista ventral puede ser muy importante porque por ejemplo una serpiente las escamas gastrotegas que hablamos el número es importante para la sistemática para reconocer diferentes especies la placa cloacal por ejemplo la placa que antecede a la cloaca en una serpiente puede ser una o dos y es un dato que puede sumar la coloración del vientre es importante en un lagarto por ejemplo la forma de las escamas ventrales si son distintas a las del dorso pero solo ¿cuándo hay que hacerlo eso? bueno solo lo hacemos si por ejemplo encontramos una piel de una serpiente un cadáver de algún bicho nosotros bueno lo podemos voltear sin molestarlo porque está muerto no lo vamos a molestar y ahí podemos sacar una foto ventral si es un animal vivo recordar el punto anterior no intervenir ni manipular ejemplares dejarlo bien claro eso comportamiento esto lo tenemos que tener en cuenta siempre porque hay animales que son muy dóciles y suelen permanecer en el lugar aunque uno se acerque hay animales que son extremadamente buidizos o sea donde donde se cruza uno cerca de ese animal y ese animal sale rajando entonces perdemos la posibilidad de la foto hay animales peligrosos para las personas una yalara por ejemplo es potencialmente peligroso si uno entra en contacto con el animal bueno es un peligro si bien las serpientes nunca van a atacar por motus propio sin que uno la moleste bueno por eso hay que tener ese cuidado si encontramos un animal de ese tipo potencialmente peligroso siempre tener esa distancia digamos precautoria las precauciones generales siempre andan en el campo digamos de cuidarse de cualquier tipo de peligro relacionado con animales o no pero bueno las precauciones generales de no meter mano donde no corresponde y agregué pieles y cadáveres ¿por qué? porque las pieles son importantes porque por ejemplo en una serpiente si encontramos una piel vale como dato porque si encontramos la piel es una evidencia de que el animal está ahí el animal vive ahí y es importante porque nos permite si está la piel de una manera si por ejemplo la podemos encontrar de esta manera estas son las gastroteas cortadas a la mitad en el punto medio y esta estirada así hacia lo ancho nosotros podemos contar las escamas y podemos ir diferenciando especies dependiendo de la zona en la que estamos entonces bueno es válido también sacar fotos a pieles de estos bichitos y con esto terminaríamos la pequeña charlita así que si hay preguntas o insultos no sé lo que quieras no tengo ningún problema muchas gracias Pato mira tenías un comentario de Gustavo en el chat que decía que no sabía que el lagarto vero podía morder seres humanos dice y ahora me doy cuenta que más de una vez estuve demasiado cerca si tal cual el lagarto vero es un animal por lo general relativamente dócil porque porque está bastante acostumbrado a la gente si uno se encuentra un lagarto vero dicho sea de paso es un animal extremadamente plástico en sus necesidades come cualquier cosa o sea uno le puede tirar cualquier cosa que se pueda comer que sea edible tú el bicho lo come desde huevos verduras frutas carne animales vivos comen cualquier cosa incluso comen tierra si tienen geofagia y eso además de comer tierra también comen cadáveres entonces lo que tiene el lagarto vero es que además de un animal adulto tener una mordida potente que nos puede lastimar la mano la saliva del lagarto vero tiende a tener una batería de bacterias relativamente importante por lo cual puede conllevar a una infección si bien no es veneno como ocurren algunos lagartos fuera de Argentina una mordida puede infectarse fácilmente y además del tamaño estamos hablando de un macho puede llegar a un poco más muy robustos y fuertes pero por más que puedan ser dóciles en buena parte de los casos los machos principalmente tienden a ser territoriales y si uno se acerca a su cueva a su lugar a su dormidero bueno puede ser un problema los bichos se paran en dos patas incluso y te persiguen es un bicho como para verlo a una distancia sin ningún miedo digamos pero respetarle el digamos la la distancia precautoria ahora estamos en este tema de pandemia y cuarentena aprendimos a separarnos un poquito así que bueno lo mejor es hacerlo también con con algunos bichos si Gabriel también mencionaba que las tortugas también muerden tal cual y bastante feo algunas si tal cual las tortugas lo que tienen es esa facilidad entre comillas de agarrarlas porque son bichos que por lo general no son muy rápidos si bien hay tortugas que te cierran el pico cuando decís eso pero si la mordida de una tortuga es muy fuerte o sea te puede arrancar un pedazo de carne tranquilamente entonces bueno a tener cuidado porque uno quizás desde el desconocimiento puede quizás meter mano en algunos bichos y y no es la mejor idea la verdad y ni siquiera en tortugas que son bichos en teoría buenos y no hacen nada y lentos bueno pero es buena la aclaración bueno en el chat te están dejando un montón de felicitaciones Pato no sé si alguien más tiene alguna pregunta directamente si quiere abre el micrófono y pregunta acá hay una pregunta según veo duda con las llamadas viboritas ciegas no me quedó claro qué son y me gustaría saber también qué se alimenta bueno problema de los nombres comunes y no de los nombres científicos los nombres comunes nosotros en biología tratamos de evitarlos mientras se pueda tratamos de evitarlos yo sé que para hablar con gente que quizás no 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 estudió biología o no está metida en ciertos grupos hablar con nombres específicos no tiene ningún sentido porque no 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 los digamos no no tienen toda la base de digamos estudio de esos bichitos pero los nombres comunes tienen la falencia de que un nombre común puede aplicarse un montón de bichos y viborita ciega es un término que viene al pelo para explicar eso viborita ciega puede ser una serpiente como las que mostramos esperen que lo vemos ya que estamos es una puede ser una serpiente como por ejemplo esta ¿sí? esto es una viborita ciega también puede ser viborita ciega esto que es un bicho que lo llamamos anfisbenas son más ahora están como más relacionadas hacia los lagartos y también puede ser viborita ciegas unos anfibios que se les llama comúnmente cecilias pero también se les dice viborita ciega entonces es muy complicado es como viborita ciega te abre un panorama grande tenemos que tener en cuenta esa cuestión cuando a nosotros dicen ¿qué es una viborita ciega? y depende de varias cosas bueno viborita ciega puede ser esto puede ser esto y puede ser esto la alimentación por lo general de las viboritas ciegas algo que tienen en común las viboritas ciegas son bichos por lo general subterráneos con una visión bastante bastante pobre con una gran capacidad de excavación incluso de generar madrigueras aunque pueden usar galerías de otros bichitos y por lo general la dieta de este tipo de animalitos es de comer larvas algunos insectos todo bichito que ande ahí en esas galerías alguna lombriz ese tipo de bichitos pequeños que anden en galerías bajo tierra esa es la dieta de lo que llamamos comúnmente como viboritas ciegas porque comparten ese hábito subterráneo y algunas características adaptativas para ese ambiente pero muchas veces de evoluciones completamente divergentes bichos separados filogenéticamente no sé si respondí bien o hay que aclarar más pero eso es lo básico digamos sí ahí nos comenta que sí yo quería preguntarte si es posible por ejemplo llegar a qué nivel si uno encuentra no sé restos de huevos o similar algún nido es medio raro pero se puede llegar a encontrar mira los huevos serpiente son reconocibles porque tiene una forma bastante ovalada alargada y no es un huevo de cáscara dura sino que son huevos que los solemos llamar coriáceos o se me fue la otra palabra la tenía recién bueno son como de cuero digamos una cuestión así son blandos pero bastante es bastante fuerte la cáscara pero son blandos uno los ve medio como achicharrados y por lo general están todos juntitos en algún huequito o bajo algún tronco dependiendo siempre del hábito de la serpiente y por lo general tienden a estar adheridos unos con otros están todos como pegaditos los de lagartos algunos son parecidos algunos son más redonditos por ejemplo los huevos de geco que suelen aparecer en zonas urbanas que es un geco introducido y se suelen encontrar huevitos son bien redonditos y están en diferentes huequitos pero por lo general en serpientes tiene esa característica por lo general en algún hueco en algún lugar al resguardo y tienen esa forma bien ovalada son como coriáceos como tipo de cuero y y se los suele ver como medio como desinfladitos no sé si se entiende bien pero son de ese tipo no son de cascaradura como el típico huevo que podemos ver en un ave por ejemplo gracias Pato sí sí por lo menos para mí me quedó claro y acá Laura preguntaba si el término que te habías olvidado era correoso correoso no 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 era el término que estaba pensando se me fue me suele pasar eso tengo una palabra en la cabeza se me ocurre una mejor quiero volver a la primera y ya me lo olvido bueno no sé si alguien más tiene alguna consulta algún comentario si no ya nos restaría darle las gracias a Pato por la presentación y y lo didáctico de todos los grupos y y a qué hay que sacarle fotos bueno yo no veo ninguna duda nada más si alguien quiere abrir el micrófono sí después lo que me queda lo que me queda por decir es que bueno nada si si me quieren consultar cualquier cosa por otra vía o si quieren tienen alguna pregunta que no sé les surja más adelante me pueden sumar al Facebook al Instagram por lo general aparezco ahí con el nombre de Timoca como Pato Knight ponen la búsqueda y aparezco seguro cualquier cosa que quieran que pueda acercar su información ningún problema y si hay algo que no lo sé lo podemos averiguar como siempre ¿no? Bueno muchísimas gracias no gracias a vos por sumarme a a esta idea que está muy buena gracias 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 a gracias a a a a a Gracias.